Muy buenas a todos, aquí está Cuerva con un nuevo video de primeros pasos de Black Desert y esta vez sí, sí, me ven con una caña de pescar. Hoy les voy a explicar algunas cosas que pueden ir haciendo probablemente en las temporadas o con su personaje cuando quieran dejar conectado haciendo algo relativamente útil. En este caso tenemos un evento de pesca y lo que hemos hecho es dejar básicamente el personaje pescando con algunas cosas específicas para ir subiendo esto que tenemos por acá que es nuestro nivel de pesca. ¿Qué nos estarían dando en temporada? Pues miren, nos van dando algunas cositas de piedras del tiempo eventualmente nos pueden dar botellas de vidrio que se pueden cambiar por algunas recompensas, puede salir algún pétalo de la isla se puede conseguir algunas ruinas ancestrales que acá no tengo ninguna porque por el evento no salen pero que se pueden vender por un millón y algo, salen peces como pueden observar también estos peces se pueden secar o vender en el mercader, de inicio yo los vendería en el mercader para no complicarme la vida porque si no se van a empezar a llenar de ítems que posiblemente no necesitan y lo interesante, por lo menos en esta temporada que estoy jugando, quizá cuando ustedes estén jugando también está un evento igual a este o muy parecido nos regalan estos ítems de acá, que dice temporada, se la canto. Es un pez especial que sale y se puede intercambiar por distintas cosas. Se puede cambiar para mejorar joyería se puede cambiar, por ejemplo, por una asistente a elección de mercado o de almacén esto es extremadamente bueno y sale bastante perlas y nos los estarían regalando puede dar cristales que se utilizan para mejorar las cosas una vez cuando nos graduemos que sería la caja de cristales de rencor un fallo de 60 que permite encantar cosas que son más bien complicadas con una mayor probabilidad y se pueden cambiar algunas cosas que son útiles para ir jugando semana a semana por ejemplo, por 10 de estos celacantos podríamos conseguir 5 pergaminos que nos aumentan la experiencia un 300% y bueno, y dan otras cosas que están ahí escritas, no voy a explicarlas una por una de hecho las vamos a ir usando en todo caso según sea necesario fíjense que yo he conseguido más de 40 con el personaje totalmente gratuito sin comprar más espacios y dejándolo automáticamente toda la noche ¿Qué son las cosas que ocupamos para poder hacer esto? por un lado la caña de púgar, ocupamos tener esta caña que nos regalan, nos regalan de hecho 2 se puede ir reparando también se puede colocar la caña de balenos pero de momento con la de púgar van bien porque se van a quedar sin espacio en el inventario para que les sobre el espacio en el inventario va a ser importante que subamos la pesca hasta nivel profesional y que como pueden ver ya ya la subió hasta hábil de forma casi automática así que con que tengamos paciencia 1, 2, 3 días ya probablemente vamos a llegar a nivel profesional y vamos a poder colocar uno de estos peces que están acá arriba ¿para qué sirve cada pez? el pez blanco descarta la basura que no sirve para nada el pez verde hace que se tiren a la basura todos los peces automáticamente que son de color verde perdemos los peces de este tipo que no son muy valiosos pero en compensación no va a dejar de pescar en toda la noche entonces va a ir consiguiendo mayor número de ítems de evento y les van a ir quedando en el inventario peces de mayor calidad por ejemplo los azules o los amarillos y después pueden si quieren y suben la pesca hasta artesano pueden descartar hasta los azules yo generalmente coloco para que se descarten los verdes si pueden descartar verdes y dejan el inventario con unos 50, 100 espacios libres que no es algo demasiado complicado de lograr en ese caso van a poder pescar prácticamente como por 8 o 10 horas sin ningún problema también es importante que coloquen una mascota que dé tiempo de autopesca por ejemplo yo he colocado acá una nutria que habíamos sacado del episodio anterior y fíjense de que es importante que tenga comida por eso he puesto a la mascota que esté en prudencia para que no se le agote la comida mientras yo no estaba también es importante mencionar que se puede colocar un flotador acá vamos a mostrar ahora cuál sería la caña y los flotadores de mejor calidad que podríamos conseguir para cuando hayamos avanzado un poco más con nuestra cuenta y si tenemos algún dinero que queramos invertir podrá ser un poco más eficiente la pesca esta sería la mejor caña, la caña de balenos y lo ideal sería tenerla encantada en nivel más 10 se puede comprar directamente y acá tenemos dos tipos de flotadores el raro y el grande el grande facilita pescar peces azules y el de arce facilita pescar peces raros que serían los amarillos a mí me gusta más el de arce que también lo pueden llegar a comprar en más 10 ahora particularmente para el evento que yo he mencionado por ejemplo el de los celacantos es específicamente pescando en algunos lugares no puedo mostrarlos todos porque no tengo el mapa listo pero fíjense que acá en Altinova sería un lugar posible otro lugar posible sería acá en la costa de Belia otro lugar posible sería acá cerca del baúl de Heidel otro lugar posible sería en una ciudad que está por acá abajo que se llama Grana está bien acá al sur bueno cerca de una cascada que hay hay una cascada justo hay un río después de la cascada ahí sería otro lugar para pescar después en el lugar que se llama Driegan si ya lo han descubierto van a encontrar que hay un lugar que hay unas fuentes termales que les recuperan la energía si pescan ahí también podrían participar del evento y por último podrían participar del evento cerca del baúl de la ciudad del desierto Valencia cerca del baúl de la ciudad del desierto hay un lago muy grande y bueno pescando cerca de ese punto de unas pequeñas escaleras que hay después viene el lago ahí también podrían participar del evento ¿cómo saben si están participando del evento o no? pues bueno les tienen que salir estos peces de vez en cuando si no les salen es que no están en el evento ahora vamos a ver un poquito de gestión de estas cosas por ejemplo bueno ya tengo un montón de peces ¿qué hago con ellos? ¿cómo me deshago de los peces que no necesito? en principio nos colocamos el arma nos sacamos la caña y vamos a dirigirnos a un encargado de comercio por ejemplo acá tenemos un encargado de comercio son los que tienen este icono en el minimapa que son como una ruedita de carreta y al hablar con este NPC podemos entregar los peces si entregamos los peces en un lugar más lejano del lugar donde los hemos cobrado nos van a dar un bono pero en el momento simplemente nos podemos deshacer rápidamente los peces de esta forma sacar un poco de dinero y subimos un poco el nivel de comercio eso sí hay que tener un par de espacios libres para poder hacer esto yo por ejemplo voy a descartar dos peces al azar y le ponemos de nuevo comercio y venta perfecto ahí sacamos un poquito de dinero no es la gran cosa pero podemos ir subiendo poco a poco el nivel de comercio como pueden ver ahí hemos llegado a principiantes 5 y por último vamos ahora a algunos buffos que podemos tener cuando vayamos a pescar por un lado podemos tener una piedra espiritual de la vida que va a ser esta piedra nos va a aumentar nuestros niveles de pesca es importante que tengamos el nivel de pesca que está por acá subido cuando vayamos a pescar esto se puede conseguir con algunas comidas con esta piedra que he mencionado o también se puede conseguir con el buff de gremio si está en un gremio que tenga subida la habilidad de pesca también se puede usar esta ropa de pescador de forma opcional para ganar un poco más de experiencia la más 3 es una ropa relativamente barata y que da un buen buff de 20% de nivel de experiencia y también le sube el potencial de pesca que estaba explicando hace un momento y luego y sobre todo si quieren dejar pescando de forma automática es muy recomendable que compren esta comida que se llama almuerzo de balax sobrenatural el cual les da un 25% más de experiencia de pesca disminuye un 10% lo que tarda el personaje en pescar automáticamente que ahora lo vamos a mostrar y les da un poco más de potencial de pesca también y como pueden ver dura 10 horas vamos a hacer un ejemplo de cómo pescar pero de forma sencilla tiramos la caña y fíjense que acá arriba dice el recurso abundante dependiendo del lugar que estén puede ser abundante intermedio o escaso si es escaso va a tardar bastante más tiempo todo el proceso de la pesca ¿qué sería el proceso de la pesca? bueno acá estamos esperando que pique algún pez eso va a tardar más o menos dependiendo del nivel de recursos que haya de momento está abundante en este sector y según cuándo baja y según la cantidad de gente que hay si hay demasiada gente en el mismo lugar en los distintos servidores que hay en el juego este recurso va a disminuir vamos a pescar una forma manual y les voy a explicar cómo sería la pesca automática si ustedes dejan al personaje así como lo tengo yo que simplemente tiraron la caña ya va a ir pescando solo ahora ¿qué pasa? cuando pesca este pez o cuando pica mejor dicho que tenemos tico encima de la cabeza pasado un determinado tiempo ese pez se va a pescar solo y se va a colocar en el inventario ese tiempo se va a haber disminuido por el tiempo de autopesca por ejemplo con la comida que mencioné y se va a haber disminuido también por el nivel de la mejor mascota que tenga la habilidad de autopesca si por ejemplo tuviera una nutria de tier 3 o de tier 4 pescaría más rápido que teniendo una de tier 1 también obviamente está la posibilidad de hacer el minijuego que sería apretando la barra espaciadora una vez que ha salido el pececito para intentar hacerlo manualmente de esta manera tenemos que tocar la barra cuando corresponde y después sale un minijuego de apretar letras en un determinado orden si hacemos todo correctamente como pueden ver conseguimos el premio la ventaja de hacerlo con el minijuego es que tardamos menos no hay que esperar la autopesca la desventaja es que tenemos que estar ahí atentos generalmente lo recomendable es dejar pescando de esta manera tiran la caña vuelvo a repetir dejan el pece en color verde en caso que les deje aunque tienen que llegar a un nivel de pesca determinado como ya lo expliqué y lo dejan afk el personaje si quieren gastar menos recursos de pc pueden ir a escape este botón de cerrar el juego pero ponen minimizar pantalla y el juego se les va a minimizar y va a consumir muy pocos recursos pueden hacer eso y apagar el monitor o dejar su notebook con el monitor tapado y mientras no se les corte la conexión a internet va a estar pescando automáticamente su personaje consumiendo un mínimo de recursos el juego ahora estoy aprovechando ya que voy a hacer las misiones del despertar y sucesión del gigante como lo expliqué la vez anterior de cobrar esta misión de consejo de vals número 2 tenemos que venir acá a este sector la fisura ancestral y bueno nos van a dar acá un consejo de vals de 10 la verdad que no es la gran cosa pero si no quieren tener esa misión molestando entre comillas molestando acá en las misiones principales pueden hacer eso y así nos va a salir aparte el consejo de vals número 3 que nos regalan y vamos a activar el despertar del gigante la sucesión se puede activar pero después de que hayamos desbloqueado el despertar del gigante si aceptamos el consejo de vals número 3 que sería una misión nueva que nos sale venimos hasta este sector del campamento de los yelmos y podemos entregarla y nos van a dar el consejo de vals número 4 en este sector en el mausoleo del gran jefe pueden completar esta misión de consejo de vals que les da un consejo de vals más 15 y les va a activar el consejo de vals más 5 que esta va a ser un consejo de vals más 21 y esta misión se entrega en tariff pero las misiones del despertar y la sucesión de la mayoría de los personajes nos hacen pasar cerca de tariff en el proceso de completarlas así que la vamos a ir completando cuando pasemos cerca de este lugar bueno chicos en mi caso acá voy a iniciar las misiones del despertar del gigante pero va variando según la zona el gigante es acá pero hay muchas muchas clases que inician con vertali en belia o en otros lugares así que eso va variando voy a dejar todo el proceso que voy a hacer de las misiones una a una del despertar y de la sucesión quizá les dejo algún fragmento para que vean en el primeros pasos pero en un video aparte porque sé que no todo el mundo le interesa ver el proceso de cómo es con el gigante específicamente así que bueno ya saben acá van a ver algunos fragmentos de cómo hago todo el proceso pero tiene un video aparte que se los dejo linkeado arriba a la derecha en caso de que quieran ver lo que voy a hacer a continuación y si no ya seguimos cuando tenga en unos segundos para ustedes la sucesión y el despertar desbloqueados lo primero que tenemos que hacer es hablar con el espíritu negro y hacer o aceptar la misión de despertar del gigante luego del anterior se vienen al mausoleo del gran jefe entregan la misión acá con Tantu y aceptan la siguiente misión luego que acepten esta misión van a tener que aceptar tres misiones que les van a dar estos tres gigantes bueno los primeros que vamos a derrotar va a ser las ruinas ancestrales van hasta donde los deja la autorruta en esta parte del mapa y van a entrar a una cueva bueno chicos acá estamos en el lugar de los esqueletos y en resumen tienen que matar algunos esqueletos normales y si no me equivoco algunos élites bueno venimos acá en la parte de los manes y simplemente matamos 50 y vamos a entregarlas a los tres gigantes y nos van a entregar tres conocimientos que están relacionados al gigante una vez que tengamos estos tres conocimientos vamos a poder completar la misión final con Tantu y por otro lado acá nos regalan un guante en PRI de tu bala que va en el lugar del arma de despertar ven y acá cobramos lo que sería el cupón de preset y luego lo anterior podemos aceptar la misión de sucesión del gigante que sería para sacar el otro modo que es la mejora del arma principal para que nos sirve el preset de habilidad nos va a permitir habilitar estas casillas que dicen presets y en estas casillas nosotros podemos guardar con este botón de guardar preset de habilidad todas las habilidades en la configuración actual que tengamos incluyendo la especialización de habilidades y de esa forma siempre que queramos activar el preset desde el botón que vamos a crear vamos a poder cargar las habilidades y las especializaciones como las teníamos en cualquier momento y de forma gratuita con un encargado de habilidades bueno chicos ahora seguimos la autorruta hasta este sector hablamos con el NPC y vamos a poder iniciar lo que serían las misiones de la sucesión interactuamos acá con la fisura le ponemos que sí entregamos el guante y va a salir un clon nuestro que va a ser nuestro modo sucesión y tenemos que derrotarlo para poder desbloquear la sucesión aceptamos esta misión de gigante una nueva fuerza y les regalan por último otro preset de cupón de habilidades y bueno y por último pueden pasarse acá al modo sucesión o despertar desde la K aunque se les van a restablecer las habilidades bueno chicos ya estamos de regreso con nuestras habilidades de sucesión y despertar listas y nos han dado algunas cosas primero yo voy a usar la sucesión como lo había comentado y ya he subido las que he podido de grado S y por otro lado me han regalado un par de presets de habilidades que son súper pero súper útiles acá los vamos a activar lo que van a hacer estos presets es habilitar nuestras casillas de acá y son bastante caros pero nos regalan dos por clase y lo otro que nos han dado es un libro de Armstrong que bueno dura un tiempo hay que tratar de subir a nivel 57 y nos va a ir permitiendo ir desaprendiendo y aprendiendo habilidades en cualquier momento tanto el despertar como la sucesión por un día así que es como para acomodar un poco lo que sería la clase fíjense que tiene algo muy interesante esto del preset y es que podemos guardar una configuración tal cual la tenemos entonces por ejemplo yo voy a tratar de subir a nivel 50 yo 56 60 y por ejemplo me voy a poner primero todas las habilidades que sean para matar bichos muy débiles o sea me voy a poner habilidades que sean muy orientadas a velocidad de movimiento y no tanto al daño después voy a agarrar voy a guardar ese preset en este sector y me voy a crear otro preset que tenga otras especializaciones de habilidades que sean más orientadas al mid game que sean más de hacer daño y no tanta movilidad y de esa forma yo voy a poder ir cambiando entre el preset 1 y el preset 2 según el lugar al que yo quiero ir a matar también podría hacer esto como por ejemplo para tener un gigante con las habilidades de sucesión y otro gigante con las habilidades del despertar así que con esto pueden ir cambiando en un instructor de habilidades con un tiempo de CD obviamente pero entre dos modos de combate gratuitamente sin tener que tener ningún buffo ni nada de pago así que es muy importante que aprendan a utilizar estos de los presets en este momento por ejemplo coloco el que ya tengo base vamos a hablar acá con el cuadro ponemos especialización de habilidad y vamos a agregar una habilidad nueva bueno chicos yo voy a utilizar golpe furioso porque les dije que quería poner habilidades que sean para el off game y esta habilidad da un pequeño dash para adelante cuando la tira entonces creo que puede ser útil quizás me equivoque pero por las dudas la vamos a poner así y le vamos a dar a esta habilidad que nos entregue velocidad de movimiento y daño a monstruos porque las otras dos habilidades que ya le había puesto daño a monstruos son para matar grupos de enemigos esta podría venir bien para matar pequeños grupos de enemigos creo que ahí iría más o menos bien lo puedo cambiar posteriormente esto y lo que vamos a hacer ahora es ir a aprender habilidades le damos clic acá a guardar preset y le ponemos número uno ya que hemos guardado nuestro preset si le doy clic derecho puedo ponerle nombre entonces le voy a poner por ejemplo low game para saber que son para spots de low game y de movilidad le pongo configuración y le digo que sí y listo ya que tendría este preset y después podría crear otro donde pusiera otro tipo de habilidades que hicieran más daño por otro lado en este sector nos había quedado pendiente entregar la misión de consejo de Valk 5 así que acá cobramos este consejo de Valk y acá podemos cobrar dos cosas que se nos van a aparecer en este momento de la aventura que sería consejo de Valk 6 y por otro lado despertado recuerdos del pasado que creo que es por sacar tu clase de despertar por primera vez y acá lo cobramos con el espíritu negro son 5 lágrimas de Elion y bien si vienen hasta este sector el puesto de Sarma que volvemos a regresar más adelante para los libros de aventura bueno acá podemos completar este consejo de Valk que nos regalan bueno ya en este punto podemos aceptar la misión de Valencia bueno acá podemos iniciar las misiones de Valencia con este NPC que es toda una cadena nueva de misiones nos interesa hacer las misiones de Valencia parte 1 la parte 2 vamos a intentar ver si la podemos saltear porque es un poco tediosa hacerla o en todo caso la hago de forma opcional ya vamos a hablar acá con el chat si es necesario hacerlas o no ahora en este punto ya podríamos cobrar de nuevo algunos premios de temporada por ejemplo podemos cobrar esto que son algunos sellos podemos cobrar acá unas comidas que nos regalan podemos cobrar acá unas piedras del tiempo podemos cobrar acá algunos minerales de tu vara que son muy importantes por eso no he tratado de seguir subiendo la armadura y bueno lo que vamos a hacer ahora es encantar un poco más estas cosas de tu ala que nos han regalado varios fallos hasta el momento nos sacamos el equipo vamos a la parte de encantamiento acá cargamos por ejemplo un fallo de 15 y vamos a tratar de subir este guantelete a dúo y vamos a tratar de encantar a Tri con 20 fallos ok por ejemplo aquí intentamos esto Tri hemos tenido suerte subió y nuestro objetivo y nuestro objetivo sería dejar algunas cosas a Tri y vamos a tratar de subir a Tet nuestra arma principal listo acá saqué algunas piedritas que tenía no se obsesionen con esto porque la idea de subir el equipo es subirlo a nivel 58 porque vamos a poder desbloquear una herramienta para encantar que es muy cómoda pero como todavía no hemos llegado a nivel 58 de momento vamos a intentar subir algunas cosas a Tri vamos a intentar hacer que cuando nos fallen dos cosas intentamos subir alguna cosa a Tet por ejemplo esto y si no sube nada podemos guardar los fallos recuerden que para guardar los fallos tenían que agarrar acá y comprar un fallo equivalente por ejemplo si tengo 33 tengo que usar uno de 40 porque estoy entre 30 el de 30 no me sirve porque me paso compro uno de 40 un librito le doy click derecho extracción libro del herrero pum y ahí saco el fallo ahí dejé todo en dúo de nuevo y voy a tratar de subir las cosas ahora a Tri nuevamente eso no subió esto no subió esto subió bueno chicos acá lo que hice fue encantar las cosas como he podido no tuve mucha suerte me fallaron muchas veces a Tri y cuál es el truco acá el truco es el siguiente cuando me vaya fallando mucho y acumule fallos altos lo que puedo hacer es forzar con estas piedras refinadas a Tri y no me gasta los fallos y luego intento tirarlo a Tet lo intentaremos hacer con esta arma principal si tenemos la suerte de que suba a ver intentamos subir subió genial voy a poder mostrar el ejemplo así ven como subí la otra arma a Tet ahora cargamos los fallos que habíamos guardado esos de 33 listo ven intentamos subir de nuevo y me subió bueno he tenido suerte había tenido bastante mala suerte anteriormente ahora si me hubiera fallado ok si me hubiera fallado el ítem yo lo que podía hacer era me hubiera quedado en dúo si me fallaba yo puedo usar estas piedras para asegurar que me suba a Tri y volver a intentar con los fallos que me quedaron y de esa manera se puede hacer bastante cómodo porque si no tienen que estar guardando los fallos a cada rato este es un pequeño truquito que va muy bien para conseguir algunas partes hasta en Tet bueno intenten dejar más o menos así el set con esto van sobrados con una parte Tet y una parte de la armadura en Tri ya van bien si tienen el resto en dúo si pueden tener más partes en Tri y alguna parte en Tet aún mejor pero no se preocupen porque vamos a tener prácticamente intentos infinitos para subir a esta armadura pero es muy importante que hagan lo que voy a hacer a continuación porque si se fijan estas piedras de forzado son muy bonitas pero nos bajan mucho la durabilidad máxima de nuestro equipo entonces ahora antes de ir a usarlo tenemos que recuperarle la durabilidad máxima ¿cómo hacemos eso? hablamos con el herrero vamos a la pestaña de reparación vamos a la opción de recuperación de durabilidad máxima y vamos seleccionando nuestras partes de equipo y posteriormente seleccionamos el equipo de mineral de tubala le ponemos recuperar continuo y así vamos recuperando la durabilidad de nuestros ítems con cada mineral de tubala recuperamos 10 de durabilidad de nuestros ítems así que por eso es importante que el mineral de tubala no lo malgasten en joyería que también se puede intercambiar para conseguir joyería porque de momento no hace falta ya les voy a enseñar yo acá con la guía cuando nos vaya a hacer falta intercambiar el mineral por la joyería de tubala y recuerden obviamente y no menos importante luego de que recuperan la durabilidad máxima de todo el equipo poner la opción reparar para que quede todo con la barra roja al máximo bueno acá en este sector en el puerto de peñasco podemos seguir las misiones luego de que hayamos tenido nuestro equipo en condiciones y como siempre hacemos vamos a ir de forma paralela y solamente les voy a mostrar las misiones que puedan darles algún problema o las que sean importantes por cierto cuando avancen con las misiones les van a dar este arma que yo he abierto se las dan en una caja que es un arma secundaria que tiene poco ataque pero tiene bastante daño adicional contra monstruos este arma la verdad que no es muy buena cuando ustedes la vayan mejorando mejora el ataque y la defensa pero le disminuye el daño contra monstruos que da va bajando es como que mejora un aspecto empeora en otro puede ser útil quizás para algún alter si es así pueden guardar la caja en un baúl directamente si no a la basura avanzando con las misiones principales en algún momento nos van a mandar al campamento de los Bajims en este lugar nos piden matar algunos enemigos y también vamos a tener una misión que nos va a salir así me sale cuando me acerque por acá acá estaría ven que por matar una cierta cantidad de enemigos nos van a dar 20 piedras del tiempo y después se renueva y por matar otra cierta cantidad de enemigos nos van a dar otra cosa interesante por cierto ya han llegado a nivel 57 ¿qué les recomiendo hacer en este punto? bueno en este punto lo que yo les recomiendo hacer son dos cosas que completan la misión obviamente pero que se queden matando un ratito y se activen uno de estos pergaminos de incremento de dropeo ponen acá en deshabilitar y ponen uno y después ponen escape aventura y ponen por acá donde dice pergamino de incremento de dropeo para que aparezca este icono bueno esto activa un buffo que lo podemos desactivar y activar cada 5 minutos que nos va a dar un 100% de drop en este sector de acá en este momento también vamos a probar si tenemos suerte y vamos a fusionar nuestras dos barmotas en este caso vamos a conservar la habilidad que tenía de pesca que creo que es una habilidad interesante y que la apariencia salga al azar le ponemos super querido de nombre y ojalá tengamos suerte sería mucha suerte pero a ver si nos sale nuestra tercer mascota tier 3 a ver vamos tercer mascota tier 3 y salió con experiencia de combate que suerte que hemos tenido no hate no hate ya tenemos una tercer mascota en tier 3 hemos fusionado 3 pets tier 1 3 grupos y las 3 mascotas en tier 3 esto es para que aprenda Snape Snape aprende a fusionar mascotas que al pobre le salen todas tier 2 bueno ya con esto tenemos un equipo bastante interesante no es lo ideal pero si están en nivel 10 y tienen 3 tier 3 y un par tier 1 van a recoger más o menos rápido las cositas y vamos a hacer lo siguiente vamos a activar este buffito de acá y vamos a activar esto de acá que se llama agris con click derecho ok y van a matar un rato acá en Bashims van a tratar de guardar la basura y si se junta mucha basura les voy a enseñar como dejarla acá en el caballo donde pueden matar bueno hay varios lugares donde se puede matar por acá cerca pueden dar como una vuelta en círculo y si no pueden venirse por acá para la montaña ya haré un video específicamente de esta zona que es una zona bastante buena para matar y tranquila también pueden ganar bastante experiencia haciendo esto así que también pueden activarse este libro sellado de combate lo activan y le dan click derecho ahí tienen otro buffo pueden activar una comida de estas que es para PBE la sencilla de Kron y pueden activarse un pergamino bendecido también pueden activar esta piedra de Tachros si vienen por este sector también pueden instalar su campamento y acá pueden activarse su buffo del aventurero por 600.000 podrían activarse un buffo de drop especial pero esto lo dejaría para más adelante porque en este momento no deberían tener mucho dinero así que bueno yo voy a completar estas misiones y voy a hacer las dos misiones pequeñas y les muestro cuánta basurita he sacado recuerden que cada vez que yo mate un enemigo de estos me va a dar una cierta cantidad de basurita ven esto de acá melena de ya les digo cómo se llama melena de bachín ven eso es lo que nosotros tenemos que ir juntando que lo vamos a vender posteriormente una NPC me da de a dos de estas melenas porque tengo activado el agris combinado con el pergamino europeo en nivel uno bien miren acá completé la misión e hice otra misión extra que nos da de matar 500 bichos y nos regalan 20 piedras refinadas y fíjense que he conseguido en este periodo unos 1400 de basurita que si esto lo vendemos en el NPC son más o menos como unos 20 millones de dinero algunas piedras del tiempo algún rastro de batalla y un par de scrolls de letras antiguas que sirven para algo que es más avanzado y que se puede guardar o se puede vender hay veces que puede llegar a costar como casi 4 millones este scroll así que si está barato lo pueden guardar por un tiempo si los quieren vender recomiendo juntar varios y después los venden todos juntos especialmente si no están a un precio muy alto como lo es ahora y cuando terminen de hacer esto ponen este loot scroll en cero este icono así no se le sigue gastando el tiempo del percamino de dropeo que habían hecho y también desactivan la piedra y estos buffos que tenemos acá el bendecido no es muy importante el de la carpa tampoco el del libro se puede renovar infinitas veces y el de la comida da igual entonces esto es bueno el bendecido un poco mejor pero no pasa nada vamos a seguir grindeando pero en otro sitio ahora lo que hacemos es seguir con las misiones principales avanzando con las misiones se tienen que venir a esta zona de centauros que es una zona bastante interesante y muy llamada pero todavía no les conviene matar ok bueno matan algunos ahí a la entrada suben por las escaleras así suben por las escaleras y hablan acá con esta reliquia y así pueden completar esta misión bueno miren avanzó con las misiones principales y ha llegado a una nueva ciudad que se llama Shakatú vamos a hablar acá con un NPC cualquiera por ejemplo este y vamos a poner tienda y vamos a vender algunos artículos ven podemos vender misceláneos y fíjense cómo se van a incrementar nuestras monedas de plata perfecto ya tenemos 60 milloncitos y estas cosas las podemos dejar a través de la de mercado o las podemos llevar en el inventario y posteriormente guardarlo en un mercader de una ciudad principal pero como pueden ver ya hemos avanzado un montón y no quiero que quede tan largo el video así que lo vamos a dejar por acá este primeros pasos y vamos a continuar desde este punto para completar las misiones de Valencia en el siguiente así que bueno espero que les haya gustado hemos avanzado creo que muchísimo ya tenemos un par de armas en TET hemos conseguido nuevos conocimientos ya tenemos casi 180 de daño básico con esta cuenta aún sin tener los diarios de aventura que ya voy a explicar cómo se completan más adelante y si les ha gustado recuerden dejarse un me gusta y algún comentario relacionado al video para que se recomiende más y si les gusta el contenido de Black Desert recuerden suscribirse a este canal y seguirme por Twitch hasta la próxima se despide Cuarma nos vemos chau 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 chau